¿Qué es la edad de la edad? ¿Qué es la cumbia cruzada? ¿Y en ese sentido están diagramadas presentaciones? Ahora el sábado nos presentamos, pero con mi pareja, porque estamos todos muy nuevitos acá en Funes, recién se está conociendo. Por suerte tenemos algunas parejas que vienen de Roldán y de Rosario, se suman. Y bueno, cuando estemos un poquito más avanzados seguro nos vamos a presentar al público de Funes. Bueno, pero lo cierto es que más allá de lo que decías de que es algo nuevo, la concurrencia es muy importante. Sí, la verdad que sí. Nosotros venimos hace 10 años bailando cumbia con mi marido, que es el profe. Y bueno, esto trasciende, digamos, de Rosario, lo venimos arrastrando desde muchos años. Hay muchas academias que se dedican a esto, de todo el sur de Santa Fe. Y bueno, cuando se pueda lo daremos a conocer y haremos un festival para todo el público. Bueno, justamente, además de eso, ¿cuál es el objetivo para este año? Además de, bueno, por supuesto, tener presentaciones. Y bueno, llegar a fin de año con alguna corio y bueno, presentar a todas las chicas que son nuevas y los muchachos que también están practicando ahora. Para que Funes conozca más de lo que es la cumbia cruzada, que es algo lindo, que tiene pasos de tango, de la cumbia colombiana y bueno, un poquito de salsa. O sea, no es algo mal visto y que es de salón. Bueno, Débora, por último, aprovecha, contá de vuelta lo que tiene que ver con días, horarios. Bueno, damos cumbia cruzada los martes y los jueves de 7 a 8 y es un taller gratuito de la Casa de la Cultura.